Buenos días, vamos a iniciar el acto de apertura de proposiciones de la invitación de la Federal 08, diagonal 18, que comprende 4 paquetitos, 6 paquetitos, perdón. Para esta licitación nos acompañan de las dependencias, de la coordinación de la Nación Ricardo Castorena, de la patronalidad del Estado Arquitecto Guillermo Pérez, de los contratistas, de Grupo Corporativo Gonzalo Gerardo Réstor, bienvenido. Nicón del Centro de Construcción Mexicana, Gerardo Réstor, bienvenido. Abre construcciones. Gracias, y compañeros de licitación y contratos. Empezaremos con el paquete 1, construcción de pavimento en San Francisco de los Rópez. Para esta licitación expresaron interés tres participantes, enviaron propuesta 2, uno no envió propuesta. Gracias, y compañeros de licitación. Gracias, y compañeros de licitación. Gracias, y compañeros de licitación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí tres participantes mostraron mi interés y solamente uno envió propuestas. Gracias. 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 Gracias.